Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí al canal. Yo soy Shani, por si no me conocen, y el día de hoy tenemos Unboxing. Muy bien, entonces yo te invito a quedarte, suscribirte, acompáñame. Muy bien, ahora vamos a empezar, acá tengo ya la cajita. Acá está, tengo la cajita de campaña 2 de Oriflame. Es una cajita pequeñita en realidad, no es muy grande, porque pedí más que todos los productos nuevos y algunas cositas, casi todos los productos nuevos en realidad, solo los que estaban faltantes, ¿no? Porque quería mostrarles a ustedes y también adelantarles la revista. Esta vez se ha demorado un poco, porque es primera vez que pido a enlace, entonces hubo unos percances ahí, y por esa razón me demoré más de lo normal en traerles el Unboxing. Pero ya lo importante es que ya lo tengo acá, mira, ahorita de por sí ya veo los catálogos, que lo voy a mostrar al final. Y vamos a ir viendo las cositas junto conmigo. Lo primero que les voy a mostrar es esto. Yo pedí los delineadores de One, que estaban en producción. Pedí tres, ¿ya? Porque estos ya son pedidos. Yo ya tengo, de hecho, ahorita el delineador de One. Este es buenazo, chicos. Me encanta porque es resistente al agua. Y acá en la playa, pues, yo lo puedo usar tranquilamente porque no tengo riesgo a que se me mueva. Y me encanta, me encanta. Para la casa estoy usando ahorita el Jumbo. Y también tengo otros que estoy probando. Pero estos son buenazos. Y estaban a un súper, súper precio. Entonces yo les aconsejo que hagan su pedido ahora la primera semana, entre las primeras semanas, para que puedan alcanzar esto. Porque estaba, creo que 12 soles, 11.90, no me acuerdo. Pero estaba muy, muy buen precio, chicas. Y con el descuento, si tú eres consultora, si te andemos a formar parte del Refley, imagínate, cada uno te sale como ocho y pico. Entonces son, estos de acá son buenazos. Son resistentes al agua, son cuatro prú. Se te cuidan los ojos porque no tienen, este, no tienen contaminantes, no tienen petróleo. Entonces eso es excelente. Y tienen duración abierta seis meses. Eso tengamos cuidado, ¿sí? Muy bien. Esto de aquí pedí tres, los voy a dejar por acá. Otra cosita que pedí fue estos, que estaban a un buen precio. Pero pedí, este, dos de, dos de control de caspa. Estos de acá, que es en el nuevo formato de 500 ml. Y yo los pedí dos porque uno es para mí. Yo uso este. Si bien, ya te he dicho muchas veces que yo uso el de coco. Y sí, sigo usando el de coco. Pero, este, también uso este. Porque yo también, cuando me estreso, tiendo a tener caspa. Entonces, este me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Porque lo tengo el cuero que ha habido más grasoso. Y mis puntas, porque mi pelo es hundiado. Este, es más, necesita más hidratación. Entonces, de hecho, esto me lo aplico en las raíces. Me lavo el cabello. Y en medios, a largos, uso el de coco. Nunca dejo de usar el de coco. Me encanta. Y el recondicionador igual. Ojalá, que Oriflame saque el recondicionador de coco en grande. Si ustedes piensan igual que yo. Que Oriflame debe de sacar el recondicionador en jumbo. O por lo menos en 500 ml. Denle manito arriba. En este momento. A ver si Oriflame no se escucha. Porque de verdad. Yo tengo que estar comprando cada rato. O viendo que sale en mi oferta cuando sale 19.90. Y comprame como 4. Muy bien. Entonces, de estos pedidos. Por eso uno es para mi venta. Y uno es para mí. Porque también se agota rapidísimo. El champú anti caspa. Y este de acá que les mostré hace rato. Que es el champú para cabello graso. Este es de... Ay, perdón. Este es de... De ortigui limón. Este es buenazo, buenazo. Siempre que lo veo también. Se agota. Se agota rapidísimo. Entonces, aprovecha cuando salen 500 ml. Porque... O si no, el pequeño en comprar uno. Porque siempre, siempre sale. Siempre sale. O sea, lo tengo y se acaba. Entonces, ahora tengo uno de 500. Pero en mi stock. Después, este... Otra cosita que estaba dentro. Antes de pasar a las novedades. Este... Es este de acá. El On The Edge. Que este me faltaba, la verdad. No lo alquilía. Porque estaba... Estaba dudando. Siempre que aparecía en promoción o un buen precio. Quería otra cosa. O salía un perfume. O salía otro perfume. Y aprovechaba eso. Y este lo estuve dejando para el final. Porque a pesar de que yo ya lo olí. Porque esto lo tiene mi... Mi líder. Entonces, lo he percibido. Y es muy agradable. Pero, este... Lo siento un toque juvenil. Entonces, como que siempre lo postergaba. Pero esta vez dije... No, me lo pido de una vez. Porque es agradable. Está a muy buen precio. Y ya. Me lo pedí. Entonces, vamos a pasar a abrirlo. Porque ahorita no traigo... No traigo mucho maquillaje. Porque, bueno. Estoy en la playa. Y también porque ahorita... Este... No tengo perfume. Entonces, me lo voy a poner... De una vez. Miren. Ya lo estoy abriendo. No tengo la quijera, chicas. Así que por eso me estoy demorando. Ay, no. Tengo miedo que se me rompa. Ya saben que yo cuido mucho... Mis perfumes. Y me gusta guardarlas en caja. Ahí está. Miren. Se abre de esta manera. Y encontramos el perfume. Está bien bonita la caja. De verdad que la caja me ha encantado. Porque esta parte de acá... Es como si fueran estoperoles o tachas. De color brilloso. Y como que le dan una elegancia bien, bien bonito. Más el rojo y el fucsia. Que es bien femenino. Y chan. Miren esta cosita. Es hermosa la botella. Mírenla. No sé si pueden ver. Así. Miren. Es bien bonita. Miren. Acá tiene estas como tachitas. Simulando plateado. Y en la parte de acá es toquilado. No sé si logran percibirlo. ¿Ves? Ahí. Ahí está. En toda la parte de ahí es así. Tiene como... Unos relieves. El líquido es rosado. Y... Ahí está. Es durita la tapa. Viene bien llenita. Para compararlo con otras. Ay, qué rico. Este es un aroma bien dulce. Dulce. Un toque frutal. Y un toque floral. Es como... Bien armonizado los aromas. De hecho me han dicho por ahí. Y he averiguado que se parece mucho a un perfume internacional. Ya les voy a estar haciendo la reseña de este. Es como un dupe. Una réplica. No sé. Algo así. Y sí. Sí se parece. Pero no es igual. Pero es muy, muy rica. Pero vamos a pelear. Es bien dulcecito. Frutas rojas. Le siento yo. Bastantas frutas rojas. Un poquito el colocito a la salida. Pero nada que moleste en realidad. Porque se evapora. Sí. Es el colocito a la salida. Vamos a esperar. Ven. Ya se fue el alcohol. Le siento una florcita al final. Pero no sabría decirles qué es. Y algo un poquito de... No sé si es musk. O algo que le da... Un toque... Como... Balsámico. Pero no llega a ser un balsámico. Balsámico algo. Ni tampoco es especiado. Pero es dulcecito. Dulcecito. Y se siente frutitas rojas. Es bien dulcecito. Pero no es tampoco abrumador. Es un dulce bien dulce. Pero no abrumador. O sea, no te atosiga. Así que vamos a aplicar. Ah, qué rico. Me encanta disfrutar del aroma. Muy bien. Ya me bañé en perfume. Un poquito más. Ya está. Por si acaso. Pedí la máscara de pestañas Last Station. Que es el lanzamiento de esta campaña. Yo la pedí un waterproof. Porque, este... Bueno. Tengo la bendición de tener pestañas un poco largas. Entonces siento que esta para mí es mejor. Y necesito para la playa. Tengo otras que no son tan... Tan waterproof que estoy probando. Y, de hecho, quiero hacerles un video, ¿no? Y lo voy a poner en Versus y a prueba también. Lo voy a poner. ¿Será cierto o no? Bueno, vamos a ver cómo es y cuánto dura. Voy a abrirla porque esta, de hecho, es para mí. Por esa razón. Ya. Esta es para mí. Miren, está muy bonita la presentación. Este, Daguang ha cambiado toda su línea. No tiene olor hasta ahorita. Y sale bien cargada. Hay que tener cuidado con esos ojos. Y miren cómo es. Es dobladita. Es bien dobladita. Yo, de hecho, ahorita no tengo rímer. Miren, no me he echado ni siquiera bien porque lo estoy haciendo con ustedes acá en la pantalla. Y ya me las levanto. No sé si logran apreciar. ¿Ven? Eso que ni siquiera me he echado mucho, de verdad. Ahí está. Vamos a estar probando la mejor. Pero aquí está la nueva máscara de pestañas. Lash Station. Buena. Hasta ahorita me ha gustado. Y miren, solamente le he dado una pasadita. Ni siquiera bien hecha porque ahorita estoy acá. Y sí, sí me las ha levantado. Pero bueno, vamos a ir probando. También pedí este de acá. También pedí este de acá, que es lo que me tiene intrigada. Estos de acá son los, eh, las barras de iluminador y brush. Yo solamente pedí el brush porque tengo el formato anterior. Antes venían dos de estas. Igual una más rosadita y una más dorada que eran iluminadores. Y uno lo pude usar como brush. Pero, este, tenía un poco de temor esperando que si son iguales, no son iguales. O solo están reformulados, pero los tonos no son. Entonces, como yo ya tengo los anteriores, estaba intrigada. Y mi líder iba a pedir el iluminador. Entonces, yo dije, ya, genial. Pido el rubor y después les hago la reseña de los dos. Y les hago los swatches de los dos. Entonces, para ver si es que eran o no iguales. Entonces, yo pedí el rubor, el rosadito. Porque me llamó mucho la atención. Miren, está bien bonito. La cajita es moradita. Me gusta bastante la presentación. Es bien, bien bonita. Y yo quería este rosadito. Miren, está bien bonito. Le vamos a hacer swatch acá. Porque, este, me llamó bastante la atención. Este, miren, acá está el swatch. Ay, no sé si pueden verlo. Mejor lo voy a hacer acá. Ahí está. Les voy a hacer otro que no esté así expuesto al sol. ¿Ya? Y me gusta esto porque se supone que lo puedes aplicar a los pómulos. Lo puedes, como rubor. Lo puedes aplicar en los ojos. Lo puedes aplicar en la boca. O sea, todo el maquillaje te lo puedes hacer con esto. Voy a aprovechar en, este, a echarle un poquito acá. A ver. Es muy suavecito. Es como una cremita. Ay, creo que me he echado mucho, chicas. Yo no soy mucho de usar rubor, la verdad. Me gustan muy bien pajitos. Ah, no, se difumina súper bien. Miren. A ver acá. Miren, está bien bonito, bien natural el tono. Me encantó. Me encantó. Y como labios, debe quedar hermoso. Pero ahorita tengo este. No sé si echarme. Es uno que seca en mate. No sé si echarme encima. Eso. Súper, súper suavecito. Y como me lo he echado acá, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Lo vamos a dejar acá en mi mano. Y vamos a ver si realmente, o sea, si seca o no seca. No sé si se que queda así. Porque se supone que tiene que secar como polvito o algo así, ¿no? Se supone. Vamos a revisarlo. Mientras voy hablando, los tengo acá. No sé si los pueden ver ahí. Ahí está. Y este... Voy, voy. Vamos esperando que seque. Me ha gustado el rubor. Está bien suave, bien bonito. Continuamos. También pedí este... Continuando con el maquillaje, ya. Continuamos con el maquillaje. Entonces pedí el otro lanzamiento de The One. Que es este. Son los polvos. Y miren, vienen un color rosadito. Muy bonita. Muy bonita. Me gustan las espejitas que están viendo así. Mira. Tengo la rosada. El rubor que viene en esta media morada. Y acá tengo estos. Ahorita les abro. Entonces, miren. Está bien bonita. Yo de por sí, cuando vi la presentación en catálogo. Wow. Dije, está... Va a estar bien bonita. Miren esta presentación. Miren esta presentación. Es muy, muy bonita. Me encanta porque es fácil de manipular. Es bien angustita. O sea, no te va a ocupar espacio en tu neceser. Y me encanta que diga cada one estocolmo. Lo siento como... Como... Me marca un poquito más cara. Y está bien bonito. Me encanta que venga con su espejo. Miren ustedes. Ahí está la cámara. Ahí está. Me encanta que venga con el espejo. La verdad que sí. Y viene su esponjita. Que yo no uso mucho estas esponjitas. Yo creo que se los he comentado. Y su película. Miren. El tono es medio. Pero lo veo bien claro. Había un medio y un claro. Si no me equivoco. Yo pedí el medio. Pero miren. Es bien. El tono es bien claro para ser medio. Capaz es como un poco traslúcido. Entonces, vamos a probarlo. Lo voy a... Le voy a hacer swatch. Acá. Y sí. Es blanco. Es bien claro. Pero... Al momento de esparcirlo. Como que se trasluce. Entonces, vamos a probarlo mejor con mi cara. Ya voy a probar esta que está nueva. Que yo no uso esto. Cuando haga la redundancia. Pero lo voy a hacer. El tono del rubor. De verdad que está muy, muy bonito. Te deja muy, muy natural. Muy, muy natural. Me ha encantado el rubor. Pero... El rubor está perfecto. Me hice segundo que me eché esto primero y después el rubor en realidad. Pero ya lo hice. Qué vamos a hacer. Ya. Voy a echarme acá. Aprovecho que me he traído mis polos. Oye, miren. La máscara de pestañas. Le he echado una nadita. Y cia. Vale la pena. Chicos. Ojo. Sí. Es clara, chicos. Es muy clara. Pero si te echas la cantidad suficiente. Y te dejo un poquito de... A ver, vamos a seguir. Vamos a seguir antes de... De seguir hablando. No sé. Es como que te tiene un poquito de... De brillito. No mucho en realidad. Yo prefiero siempre aplicar con brochas. Porque siento que difumina mejor. Que el acabado es más profesional. Entonces yo les aconsejo que se compren unas brochitas. Aprovechen que ahora está en promoción las brochas en el clip. ¿Ya? Y comprense sus brochitas. De verdad. Es otra cosa con brocha. Ahí está. Ya me apliqué en todo el rostro. Aquí también se pueden aplicar. Yo siempre me aplico un poco en el cuello. Para unificar los tonos y todo se ve a pared. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué me dicen? Ahí está. Me gusta. Me gusta. Me gusta. A pesar de que es claro. Se difumina bien. Yo pienso que sí. Ojo. Este... Si eres más morenita. O un poco más canela. Quizás este polvo no te va a funcionar. Tendrías que usar uno un poco más oscuro. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Oriflé? En la línea Jordani. Y también hay en... Bueno, también había otro en el anterior. Y también hay otro más. Son varios rubores y varios estos. Las bro... Este... La línea Jordani tiene en compacto. Y tiene perlas bronceadoras. También. Entonces, quizás las perlas bronceadoras mate te pueden ayudar más si eres de un tono más oscuro que el mío. O más todavía. ¿Ya? Pero este sí. Ojo. Quizás es hasta mi tono un poquito más que yo. Un poquito más. Los tonos un poquito más oscuros. Ay, chicos. La verdad que casi me muero porque estuve grabando ya para terminar la reseña. Y me doy cuenta que no estaba grabando. Ay, ay, ay. Cosas que pasan cuando suceden y suceden cuando pasan. De verdad. Estaba... Ay. Y ya miren. Mis seres suaves de los labiales. Mis seres suaves de las cejas. Ay, qué rabia. Pero bueno. Empecé otra vez ya con ustedes. ¿Sí? Es bueno. Entonces vamos a seguir. Que den los polvos. Pero ya los... Vamos a pasar ahora a lo que son... Los labiales. Sí. Los labiales de Awan. Miren la presentación. Vienen en estas cajitas de color rosado. Que están muy bonitas. Como les dije en la presentación. Me han gustado mucho los packaging nuevos de Awan. Miren. Miren. Están muy bonitos. Muy lujosos. Uno es en tono rojo. Y otro es en tono nude. Son dos colores muy bonitos. Muy, muy bonitos. La verdad. Miren. Ahí está. Es un rojo rojo. ¿Ya? Quizás ahorita no lo pueden ver bien. Ahí hice yo los swatches ya hace un rato. Y sí. Están secando ya. Prácticamente. Miren. El rojo es súper potente. Solamente le di una pasada. Tanto el rojo como el nude. El nude es muy lindo. Es un color muy, muy asentable. Es un nude que para mí le va a caer a todo, a todo el mundo. A todo, a todo el mundo. Miren, miren, miren el tono. Es hermoso. Es hermoso el tono. Y el rojo pues es un rojo fuego, fuego, como dice el nombre. Y muy, muy bonito. La verdad. Estos prometen ser intransferibles. Prometen secado intransferible. Perdón. Estos prometen un secado intransferible. Son los primeros labiales que saco el flea que embarra, que no transfiere. ¿Ya? Porque este, generalmente cuando vienen así en líquidos, sí, sí ha habido fórmulas como este que no transfieren. Ahorita están transfiriendo un poquitito porque me he echado el otro, el rubor en los labios que me ha quedado gustado como queda esa combinación. Pero estos prometen ser intransferibles y es una fórmula muy, muy buena. Y les decía que estos son de, esta fórmula es avanzada. No he visto yo que otra empresa tenga así en barra intransferibles. Y prácticamente son como cremositos. No son secos, son cremositos. Pero, este, miren, no transfiere. Ahí está, miren. O sea que vas a poder besar a carta cabal. Ya, aquí están. Estos son los que les mostré. Y también me quedaba para mostrarles las pomadas de ojos. Yo pedí en dos tonos. Pedí en el dark brown. Es este de acá. Y pedí en el tono medium brown. Sí, medium brown y dark brown. Ahí está. El medium brown es este de acá. Que ya está usado porque se los acabo de mostrar. Miren acá. Ya, es un, este es un tono, pienso yo, con tonos grises. Ya, lo cual no me desagrada, pero tampoco me agrada mucho. Es un poco claro, ya. Es más que todo para las personas. Ojo, el medium brown yo lo recomiendo para las personas que tienen el cabello rubio, castaño claro. Hasta el tono parecido como el que tengo yo. Ya, que es un castaño también. Ya, porque si tienes el pelo oscuro, definitivamente esto no es para ti. Ya, incluso hasta para rubias. Porque es un tono bien claro, pero con color. Que me gusta. Y este de acá, que es el tono, este, dark brown, ya. Sí, es el dark brown. Con el tono medium brown y dark brown, ¿se llama? Sí, dark brown, ese es el nombre correcto. Ya, es un tonito más oscuro. Que este sí podría ser, pero una persona del cabello más oscuro, ¿no? Y vienen así, mira. Me gusta mucho. Este de acá, dark brown, lo voy a guardar. Porque se lo puede hacer, como les dije, en una reseña. Viene así el aplicador. Este ya lo tengo usado, ¿no? Y tú puedes dibujar así. Yo estaba esperando mucho este formato. Porque yo he usado antes esto. Esto lo puedes poner así también. Para poder usarlo como un lápiz y poder maquillar. Si te incomoda, lo zapas. Si no, lo pones, no hay problema. Ya. Y lo guardas porque hay que tener cuidado de que no se suce nuestra brocha. Y viene así de esta manera. Este de acá, voy a estar probándoles los dos. Ya, por eso les decía, síganme en mi Instagram y en mi Facebook. Ahora ya tengo Instagram, chicos y chicas hermosos. Es Shawnee Recomienda. Ahí estoy haciendo la prueba de varias cositas. Y también tengo mis dos páginas. Voy a probarlo también. Lo voy a subir a Orflin by Shawnee. Y también a Shawnee Recomienda. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver el de los envolvimientos de este producto. Y para terminar, tengo este de aquí. Que pedí, que es el, 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 en Sprite. El protector solar en Sprite. La verdad, yo estaba dudando de comprarlo o no. Porque tiene un costo elevado. Para mí, es un costo bastante elevado. Y ya, eh. Promete muchas, promete lo mismo en realidad que el bloqueador en crema. Pero este es el Sprite. De por sí, yo usaba antes más Sprite. Me gustaba más para mis niños. Porque a mi hijo no le gusta que le estén gustando cremas. Este era más fácil al cuerpo y ya estaba. De por sí, generalmente los Sprite son más costosos, ¿sí? Por ejemplo, en Hawaiian Tropic es más costoso. En Neucerin es más costoso. En todas las matas siempre el Sprite es más costoso. Pero este me pareció un poco elevado el precio, la verdad. Entonces estaba como dudando. Pero aproveché de que dije, bueno, ya es lanzamiento, va a estar más barato. Porque después va a estar más caro. Entonces aproveché en comprar uno para mí, para mi uso. Y vamos a estar probando cómo es el Sprite, ¿sí? A ver, aquí, aquí. Que me voy a quitar ahorita eso. Ya está saliendo más el sol cada vez. Ay, no sale. A ver. Es una broma. Más que un spray, es una broma. Lo cual me parece bien. Y sí, es bien aceitosito. No es, yo he aplicado mucho, pero mucho le he apretado. Miren, ha salido bastante. Y me gusta, la verdad que me gusta. A ver, aquí. Otra vez, ya. Pero está duro. Esparce bastante. Así que tienes que hacerlo un poquito más lejos. Sino que yo lo estoy mostrando. Y tiene un olor bien agradable. Un olor así medio como frutas tropicales. Así, como un body mix, como un body mix, o un splash, o como quieran llamarlo. A frutitas, o sea, a veranito, tropicalito. Está rico el aroma. El aroma está rico y te queda la primera, como si hubieses aplicado un aceite. Un brindador en aceite. Así que me gusta. Me gusta. Y esto se lo voy a estar usando a los niños. Y bueno, mis amores, eso es todo. Me faltaba solamente eso. Espero que les haya gustado. Ah, y tengo los catálogos. Nada más. Y nada menos que los catálogos. Miren, el catálogo. Me viene el business ya. El business que les voy a estar subiendo del C3. Ya. El C2. Perdón, el C3. El business y la revista. No sé por qué ellos están mandando así. Se supone que tenían que llamarme la 3 y la 4. Pero me están mandando solo la 2 y la 3. Ay, ya no sé. Y me están mandando de la revista número 4. Que viene en este formato. Miren, es más grande. Ya. Viene en formato que nos venía antes así parado. Ahora viene así horizontal. Y les doy unos chismazones adelantos de esto. Miren, acá tenemos bastantes nuevos lanzamientos y bastantes ofertas. Ya que es aniversario de nuestra linda Novesh. Tenemos este lanzamiento. Que es el aceite para cuerpo y cabello de almendras. Que parece que va a estar buenazo. Aceite de almendras dulces. Muy de beneficios. A solo $19.90. De hecho, esto va a estar en compra del ciclo 3. Perdón, del ciclo 4. Tenemos los jumbos. Todos los jumbos en promoción. Estos son adelantos, chicas. Tenemos todos los jumbos. Todos los tamaños jumbos en promoción. Tanto los geles de ducha. El talco. Los shampoos. Wow. Y a ver, vamos a chequear por adelante. Aquí está el lanzamiento del labial que ya les he hecho la prueba. Miren. Ya. Promociones del 50%. Y miren lo que veo acá, chicos. Este también es un nuevo producto. Que es promoción limitada. Sí. Son como unos spray pequeños que puedes llevar en el bolso. Van a venir en aroma de deposes y Jordán y Golescensa. De hecho, que son dos de los que me gustan bastante. Jordán y Golescensa. Lo tengo en la mira hace tiempo. Que me lo quiero comprar. Me lo quiero comprar y no lo hago. Así que este va a ser el uso perfecto. Porque está a solo $24.90 de 8 mililitros. Están perfectos para llevar en el bolso. Así que eso me lo voy a pedir. Y tenemos esta hermosa promoción. Miren este lanzamiento, chicos. Me muero, me muero. Me encanta. Miren el nuevo Volare, chicos. Miren el nuevo Volare. Está hermoso. Es la misma rosa de siempre. Pero en otro aroma. Es en floral. Floral rosa violeta. Rosa centifolia, olivo dulce e iris. Así que promete un montón. Pero miren, la tapita es de color verde. Y como esto es un tono rosita el perfume, ya no es medio caramelo como el anterior. Se ve hermoso. Miren, miren. Y está a $39.90. Un precio muy, muy, muy bueno. Me encanta. Voy a pedir de esos bastantes. Volvemos a tener los delineadores, pero ya no al precio de ahora. Están a $14.90. Tenemos varios, de verdad. Hay varias, varias promociones, pero este perfume me encantó. Este es un lanzamiento. También tenemos... Wow, miren. A un súper precio tenemos las píldoras de Omega 3. A un súper, súper precio. Bueno, esto les he adelantado por ahora. Y ya les voy a estar subiendo ahora el catálogo. Sí, así que espérenme un poquito. Bueno, mis amores, hasta acá el día de hoy. Espero que les haya gustado la rosa. Ya no se olviden de suscribirse, compartir, ya que para mí esto me ayuda un montón. Y les dejo... Hagan clic acá abajo para dejarme cualquier cosita que ustedes quieran. Cualquier consulta, también Whatsapp. Si quieres aparte de Oriflame, puedes comunicarte conmigo y trabajaremos en equipo. Realmente vas a ver que no te vas a arrepentir. Los productos son muy buenos. Escríbeme a mi Whatsapp en cualquier momento y a cualquier parte del Perú. No se preocupen. Bueno, mis amores, los dejo. Que Dios me los bendiga.